¡Suscríbete al canal! Entonces bueno, cogeremos cualquier coche o moto, lo vamos a sacar y lo volveremos a meter. Hay que tener comprada la BMX, ya que solamente funciona con la BMX o con una bici que salte, no con cualquier bici como era el otro caso. Entonces bueno, entraremos al garaje y podéis ver que tenemos la BMX justamente puesta como yo, ¿vale? En vez de estar colgada en la pared va a estar en el suelo, ya que no hay hueco en la pared. Entonces nos podemos subir a la BMX y lo que hay que hacer ahora es caerse, ¿vale? Que puede ser un poquito más difícil que el otro truco, pero en verdad es muy muy fácil. Entonces nos vamos a ir tirando con la bici hasta que se nos quede bugueado. Que más o menos si nos tiramos 5 veces, pues lo más seguro es que nos salga, ¿vale? Igual os sale a la primera, igual a la quinta, pero es muy fácil de hacer. Entonces bueno, fijaros como lo hago yo, que me voy subiendo a la bici y voy saltando para atrás, ¿vale? Para así caerme de espaldas y que me salga el truco. Fijaros que ahora mismo me sale, se me empieza a buguear la partida y me deja cayéndome del mapa. También os puede pasar como yo enseñé en el otro vídeo, que aparezcamos volando o directamente en el fondo del mar y nos muramos. Y como podéis ver, ya soy inmortal a todo el mundo. Entonces os daré una serie de consejos, ¿vale? No utilicéis este truco para matar a nadie, ni en partidas públicas, ya que si no lo que vais a hacer va a ser que os banen. Y otro consejo es que lo utilicéis para subir las habilidades, ya que los trucos de good mode dentro de nada van a desaparecer. Y tenéis que aprovechar ahora para subir las habilidades de tiro, de fuerza, de buceo y esas cosas. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si me ha quedado aquí en el like por este pedazo de trucazo sería perfecto. Así que bueno, adiós.